Hola, un abrazo para todos. Aquí estamos desde la capital del Valle del Cauca, una noche con ganas de lluvia, ya para acostarse uno y dormir sabrosito, rico, rayos por allá al fondo, alumbrando. Ahorita lo van a ver ustedes a medida que yo vaya realizando este video en esta noche de cierre que tengo de hoy viernes, y donde varias cosas he averiguado, a ver qué es lo que ha pasado con noticias que han salido, que son novedades en la capital del Valle del Cauca. Le doy los créditos, porque a quien le vi y el tema se ha tocado es a Ernesto Roa, que sigo preguntando yo a esta altura dónde está la auditoría forense del Deportivo Cali, qué pasa con la auditoría forense y por qué no sale la auditoría forense del equipo del Deportivo Cali. Y Roa es un hombre que ha determinado poner al descubierto el criterio de él. Yo no sé si ha recorrido a qué entes de control o hasta dónde ha podido llegar este tipo de denuncias de personas que le han hecho mucho daño y que se han quedado con dineros y que le siguen haciendo mucho daño según el criterio de él en el conjunto Deportivo Cali, que ha llevado a que le reaccionen dirigentes o a que los dirigentes le paren bolas o a que incluso Aria Junior, por ahí creo que en algún momento dado, le respondió. Bueno, en fin, ese tipo de cosas. Pues a mí me gusta que si hay una persona que tenga toda la demostración de saber quiénes son los que y cómo y de qué manera convirtieron al Cali en lo que hoy es económicamente, de no poder hacer grandes inversiones, de no poder hacer grandes negocios por jugadores, de no poder invertir en grandes técnicos, pues yo en eso le doy la razón a Ernesto Roa. Yo creo que si el Cali no estuviera defondado, si el Cali no estuviera llevado económicamente, me refiero en el tema de dineros por malgastarlos, por desviarlos, quién sabe hacia qué cuentas y demás. Yo creo que el Deportivo Cali entonces no hubiera traído a un jugador como Coleman, por ejemplo. No hubiera traído a un jugador como Buletich en su momento, que entre otras cosas, recuerdo que lo desvendí un tiempo, pero ya no más no se podía. Y no hubiera traído, por ejemplo, a entrenadores que han pasado por acá y que uno dice insólito que el Cali los haya traído, por lo que fuera en otrora el equipo azucarero. Y es que lo de Coleman es porque, si bien es cierto que el que da el visto bueno para que venga es el anterior entrenador, el señor Hernán Torres, pues dejó un lío ahí, un lío contractual, porque el jugador definitivamente ha hecho un solo gol, pero no le veo a Coleman. Y es verdad, en eso, mire, yo no quiero hacer apología a dedicarle esto a Robania, mucho menos, pero él tiene razón en muchas cosas. Se están invirtiendo en... Es decir, está el Cali tan quebrado, tan llevado, para tener que traer jugadorcito, es verdad. Dawson, el arquero uruguayo en su momento, es la pobreza que tiene el Deportivo Cali. Mira, Pinto recomendó en su momento para traer un arquero al Deportivo Cali, que sería prenda garantías. Santiago Mele. No, el Cali no tenía cómo pagarle a Santiago Mele. No tenía cómo pagarle a Santiago Mele. ¿Y a quién trajo? A Dawson, que fue un terrible portero. Bueno, Pinto también se lo dejó que llegara. Pero yo le pregunto una cosa a ustedes. Esta crisis económica que tiene el Deportivo Cali, obviamente es por algo. ¿Por qué no hay la auditoría forense? ¿Por qué el Deportivo Cali no pone al descubierto como tal a aquellos que oficialmente, dentro de este estudio, son los culpables de la debacle y de no poder? Y es que a mí me da rabia porque en estos momentos este jugador Colman, necesitado, se nos lesiona todavía a Freddy Montero. Y yo le pido al técnico que es extraño para mí. Esa cantera de los sub-20 es buena. Entre otras cosas, este sábado voy a hacer una serie de novedades que voy a comentar y de análisis de esa cantera sub-20 del Deportivo Cali que está en la otra ronda que acaba de eliminar al Atlético Junior y acaba de clasificar. Que tiene un jugador cuello muy bueno. Tiene un jugador como Cuellar, que ya... Clayton Cuellar, muy bueno, hermano. Tiene un jugador como Sebastián Gómez, muy bueno. Tiene varios jugadores. El Búfalo, que lamentablemente está lesionado. Ahí hay una buena serie de cosas de delanteros. Este pelado Galindo es bueno. Déjenlo jugar. Denle la oportunidad. Yo sí estoy de acuerdo con los que dicen que ante la situación que tiene el Deportivo Cali, que es pésima en contratación de jugadores y sobre todo extranjeros. Ojalá no tiene plata. Entonces yo no sé cómo le pagará el Deportivo Cali si con tapas o no sé. Realmente porque el nivel de los jugadores que vienen del extranjero al Deportivo Cali no es el mejor. Mire lo de Gurusiaga. Mire lo de Rea. Mire lo de este jugador. Mire, mire la situación. Mire lo de Rea, lo de este jugador, lo de Colman. Yo no sé realmente hasta dónde vamos a seguir con esa situación y lo que viene el próximo año. Porque hay que tener área junior. Mucho tino para el equipo que va a armar. El Cali necesita arquero para el 2025. Necesita un delantero verraco para el 2025. Y el Cali está necesitando realmente un central también de categoría que venga y pelee con los que están ahí. Un central de categoría que organice eso atrás. Uno o dos. Es que los últimos mejores centrales que tuvimos no están en el Deportivo Cali. Uno se retiró por el tema del corazón que era Marsiglia. Pero la categoría de Marsiglia era una cosa impresionante. Menos el uruguayo era una cosa impresionante. Jorge Arias jugaba en ese Deportivo Cali. Una cosa impresionante. Bueno, deje. Ponga. Ya que Colman no da la talla. Ponga esos pelados de la sub-20 delanteros. Juegue con dos delanteros o un delantero. Peladito. Póngalo allá. Peladitos con hambre. De pronto arrancan y nos dan la alegría y la satisfacción. Dos. Dice el señor, y a eso iba el señor Ernesto Roa, que al predito de la fe de Arias está sonando fuertemente para venir al equipo deportivo que alguien lo quiere traer. No sé si es Arias Junior. Señores, en el 2020 el Cali en el primer semestre cabalgó. Revisen ese campeonato. Primer semestre cabalgó. Después de que cayó lamentablemente. Pero el primer semestre cabalgó. Estuvo como seis, siete, ocho fechas. Nueve fechas sin perder. Y como nueve fechas siendo el líder del campeonato. El Deportivo Cali. Y al predito de la fe dejó un trabajo tan bien montado. Que cuando se fue, muy inteligentemente, pero también colocándole lo de él, el señor Rafael Dudamel, sacó al equipo campeón. Ahora se ha ido del Medellín. Y en el Medellín dejó un trabajo tan importante que el equipo avanzó en Copa Libertad, Copa Sudamericana. Y mire hasta donde llegó en Copa Sudamericana. Estuvo cerca de llegar a una semifinal de Copa Sudamericana. Ah no, ya si el técnico que llegó no la supo coger, como era y demás. Ya es porque los jugadores también le chichuachí para poder eliminar al equipo rival que tuvieron. Eso sí, no me lo vengan a decir a mí. Le mató categoría para poderlo eliminar. Pero que Arias dejó un trabajo donde estuvo, lo dejó. Lo dejó. Y llegar a una final. Y ese título que lo tuvo, que para mí debió haber sido campeón en Medellín. Este viejo querido ha demostrado, cuando ha estado fuera y demás, todo el amor que le propesa al Deportivo Cali. Toda la gratitud que tiene con el Deportivo Cali. Si le montan un equipo como es, creo que este hombre va a trabajar bien en el Deportivo Cali. Y me piden, ¿lo trae, Capemó? Si es lo que hay, yo lo traigo. Ah, me hablan de Lucas Pusineri, que quiere venir también al Deportivo Cali. Económicamente, es que usted le dice ya a Arias, a Alfredito de la Fe Arias, que se venga para el Deportivo Cali a dirigirlo y lo dirige. Y arregla después lo de La Plata. Usted le dice a Cheche Hernández, venga a dirigir al Deportivo Cali, Cheche, y Cheche viene y lo dirige. Arregla después lo de La Plata. Usted le dice a Lucas Pusineri, que dice que quiere venir al Deportivo Cali a dirigirlo. Y si no arregla La Plata, se va, no llega. Si no le pagan un buen billete y con garantías, no llega. Se trae un técnico de categoría como Hernán Torres, pero los jugadores no dieron la talla. Y al final lo terminaron sacando porque trabajaba mucho. Y de los que suenan, realmente hay que traer un técnico. No sé, no sé, me volvieron a decir que lo de Óscar Pareja va, va por buen camino. Y ese hombre también tiene mucho, no es hincha del Cali, no, él es hincha del Medellín, pero tiene mucha gratitud con uno de los dos equipos donde jugó en Colombia y donde fue campeón, que fue exactamente en el Deportivo Cali, Óscar Alexander Pareja, que sería otra alternativa, no sé, a quién despiden ustedes de entrenador. Y viene la tercera situación. Ahí está el comunicado. El Arias Junior, el presidente del Deportivo Cali, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Si el América casi llena el estadio, casi lo llena, fueron 30 mil personas, no veo por qué el Cali no tenga derecho a llenar el estadio con 35 mil. Cuando lo llena, el Cali le mete 35 mil personas. La afición del Deportivo Cali puede que esté enojada y todo, pero que la afición del Deportivo Cali te llena para ese clásico, el miércoles lo llena. Entonces ahora sale lo de la COP16, que ellos lo sabían con antelación. Y entonces el Comité de Fútbol de Palmira saca ese comunicado donde dice que no hay garantías, que no hay fuerza pública. Bueno, un poco de cosas, pero lo que ahí dice es que, y también por mal comportamiento, ¿cuál mal comportamiento de qué, hombre? Si la Di Mayor no ha sancionado al Deportivo Cali a puerta cerrada para que juegue. Y se han presentado cosas. ¿Por qué tiene que ser el Comité de Fútbol de Palmira el que le meta y le dé tan duro al Deportivo Cali? Expliquen bien la cosa, porque a mí me dijeron que el secretario de Deportes de A.A. se explicó tan mal que lo que quiso decir no era lo que debía hacer. Lo que quiso decir él es que, no, tienen que jugar ustedes a puerta cerrada porque no les podemos dar las garantías porque está la COP16, a pesar de que el partido es en el Estadio del Cali, pero es jurisdicción de Palmira y entonces Palmira se quedaría sin policías y entonces según la COP16, bueno, mejor dicho, lo que quieren decir es que todo el auxilio de la policía está prestado para este evento mundial que es la COP16, que yo no digo que no se deba hacer porque ese evento le va a dar muchos réditos a Colombia y especialmente a la ciudad de Cali. Pero si el partido del Cali contra la América fue suspendido para jugarse después de que pase la COP16, pregunta, ¿ustedes creen que ante el arrebato que le dio ahora, y yo lo entiendo, a Arias Junior presidente del Deportivo Cali porque él tiene razón, tiene que pelear porque económicamente el equipo está quebrado, está llevado y esta es una buena oportunidad de conseguir, creo, sería la mejor, última o la mejor, sería la mejor taquilla de este semestre, sería la mejor taquilla de este semestre para el Deportivo Cali. O no, la mejor taquilla sería para el Deportivo Cali, esta sería la mejor taquilla para el Deportivo Cali en este semestre, en este semestre donde ha sido tan terrible. Señores, y entonces, tiene razón Arias Junior, pero, pero, me dicen, amigos de la Administración Municipal, que no se puede jugar el partido en el Estadio Pascual Guerrero así, lo presten el estadio y todo, porque no hay las garantías, a partir del domingo no hay las garantías para prestar servicio, para programas y para espectáculos deportivos, para cosas deportivas y toda esta serie de cosas que tengan que ver con una mayor cantidad de personas y demás que superen un número alto para poderlo controlar a nivel de policías. Ustedes dirán, pero ¿cómo así Café Po y todos los policías si están 10.000 policías en Cali y todo? Están pendientes de cuidar. 15 mandatarios, 190 países que vienen y una cantidad de cosas que para la ciudad de Cali se manejan como amenazas que las tienen que controlar durante todo este tiempo. Los hinchas del Cali van a portar bien. Es que yo creo que ya aprendieron la lección o no la aprendieron con todo lo que pasó. Pero para sancionar la plaza en el sentido de que voy a puerta cerrada no es sanción, que era lo que nosotros y mucha gente pensó que el comité de fútbol determinó. No, no, es que no hay cómo. No hay cómo. No hay. Ahí se las dejo. No hay. Y el partido se tiene que jugar sí o sí este miércoles. Aplazar ese partido para después, uy, complicado por el calendario que tiene el Deportivo Cali por lo que viene y porque no se puede aplazar mal. Adi Mayor no va a aplazar el partido, me dijeron a mí. Y Aria Junior lo quiere jugar en el estadio Pascual Guerrero. Sería genial. Pero, y las garantías de la policía y demás me dicen que no hay. Bueno, no sé realmente cómo van a resolver eso. Pero qué lástima que ese partido esté en... No, ese partido no me puedo jugar a Puerta Errada y estoy con Aria Junior. A Puerta Errada no me puedo jugar. Cali necesita tener 35 mil personas porque necesita el apoyo de su público para hacerle un gran partido también, hacerle sentir también al rival que el Cali también tiene lo que ellos metieron y tuvieron un apoyo incondicional a pesar de que el Cali le jugó bien con público y todo el Cali le jugó bien. Ah, que perdió, listo, pero le jugó bien. Ahora nos toca a nosotros. No sé qué piensan ustedes. Vamos a dormir. Esos rayos me tienen asustado ya. Chao. Chao.